ah ah ya está buscando yernos no otra cosa mentira chiquito y no es tu hermana ah ah ay pobrecito vienen a ver el partido ah bueno vamos gente cambia de meta eso gordito vamos gordito tu puedes vamos bien vamos a jugar huevo limpio huevo limpio bien bien vamos vamos que ya huele a tortilla caliente bien uy 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 diablo no te pongas nervioso no te pongas nervioso no te pongas nervioso no te pongas nervioso vamos 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 voy vamos 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 Se la quita, se la pasa Chocoyo Chocoyo viene Ay diablo Ay dios mío Fuera nuestra Fuera nuestra Fuera nuestra dicen Bien diablo Vamos a pie, vamos a pie, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, don'tillo Vamos, vamos 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 Uy Vamos, vamos, vamos Gente Uy Vamos 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 Uy, 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 uy Uy Se prendió Ay dios Vamos Vamos ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Viene! ¡La pelea! ¡Viene, Henry! ¡La tiene, Henry! ¡La tira! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué! ¡Gilo, estamos socando, Gilo! ¡Lácula que no me hacen las reglas, mamá! ¡Ay, sí, sí! ¡Lácula! ¡La pide, la pide, la pide, la pide, la pide! ¡Uy! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Se la pelea! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Se pelea, se pelea! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, por la pelea de Henry! ¡Tranquilo! ¡Elajado! ¡Vu Citizens! ¡Vavoir! ¡V Rosie! ¡Vker se las quitaron! ¡Fuera! ¡Diablo, ponete las pilas, papá! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Diablo! ¿Qué está pasando? ¡Esos ánimos! ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Miren! Los niños están aquí viendo el partido. ¿Cómo es el partido? ¿Está potente, va? ¡Sí! ¡Me llega, me llega! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! ¡Diablo! ¡Es tuya, Diablo! ¡Es tuya! ¡Upa! ¡Upa! ¡Papa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Bien! ¡Ya, de acuerdo! Una de 10, por fin, una de 10 que ha fallado. Eso, vamos, vamos. Dios guarde. Dios mío, gente. Buscando una cacerola, andan. Vamos, vamos, vamos. Esto cada vez se está poniendo más, más en el centro. Vamos. Buena, buenísima. Buena. Eso, buenísimo. Vamos. La comida para el perro, lo voy a avisar. La comida para el perro, lo voy a avisar. Vamos. Vamos. Vamos, vamos. Cuídenla, cuídenla, pelota. Vamos. Vamos. Uy, llame, chaval. Bien, diablo. Ay, Dios mío, qué apretado. Se está poniendo esto, apretadísimo. Actualizaciones. Vales de 17, 15. Nosotros estamos en 17, 15. Ok. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Uy. Una, una. Vamos. Vamos. Vamos, pásenla. Vamos, los chicos piensan, los chicos piensan. Los dos son iguales. Atlético, sin camisa, moreno. Uno moreno, el otro chelito. Uy. Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Agua, aguaceros. Agua, agua, chicas, agua, agua. Tiempo. Dios mío. Tiempo, tiempo. Tiempo, la banda. Vos te tenés que quedar aquí atrás también para defender. Ajá. Pero cuando uno de los altos se viene. Sí. Lo mismo, lo mismo. Subimos, pero no bajamos. Lo bajamos. ¿Ya vieron que se puede? vamos a ver van bien si ya habíamos pasado siempre el gordito y el alto no están en pedazos ellos ya están cansados pero si se agarra el gordito me queda libre si se agarra el gordito digo el alto que ya tengo con el alto y el diablo agarra el otro agua agua chistín quiere? agua para ellos también agua para ellos para ellos acogedor acogedor ok 27 y 27 a los 25 está apretado el pato ya casi el primero que haga los 8 bueno no 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 no